Hemos trabajado cinco hermanos y mi padre en la mina. Y entonces me metió mi padre de pinche a llevar agua para beber los obreros antes de bajar a la mina. Pues me lo proporcionó un perito que estaba de jefe de los que medían en la mina. Los topógrafos. Exactamente. Y entonces me proporcionó, y sí, porque yo quería librarme de la mili. Y el día que entré yo, trabajaban, entraban muchos chavales jóvenes de 18 años para librarse de la mili. Y cuando yo le dije al jefe que yo quería bajar de bajo tierra para librarme de la mili, había que estar tres años, pues no lo quitaron. Un día normal, bajar el perito, que eran peritos los topógrafos, el perito y tres ayudantes. Uno llevaba el trípode, otro llevaba el aparato y otro llevaba la mochila. A poner direcciones a las galerías y a las rampas. Controlábamos todo, las direcciones de galerías, de rampas y medirlas para pagar a los obreros lo que estaba avanzando al mes. Yo siempre iba con la cinta para adelante, porque yo conocía a muchos y sabía la vida que tenía y tal. Y me decía, Cilio, ponme un metro… Eran tres. Dos barrenaban y uno para ayudante. Dice, Cilio, ponme este mes un metro más. Dice, me llamaba un metro más. Y claro, eso, cuando medías al otro mes, ibas descontándole centímetros, porque la galería no va a ser más larga donde termina.